Ey que onda pandilla acá estoy con un nuevo video, es de mi primera creepypast tan bueno empecemos. Era un día normal tranquilo yo fui al bosque a caminar un rato ya que era un lindo día, para salir a caminar me acosté a echar una siesta en un tronco y sin darme cuenta ya había caído la noche. Intente ver si podía volver a mi casa pero estaba perdido, pero yo solo seguía caminando hasta que escuche un gran ruido cerca de donde yo estaba. Fui a la ubicación de donde escuche ese sonido y me escondí detrás de un árbol para ver que era y vi a un hombre que había tirado un árbol pero lo que más me llamó la atención era que el hombre era peludo y muy alto, calculo que media casi dos metros y medio de alto y se lo veía molesto. Yo saqué mi teléfono y intenté sacarle una foto pero aquella criatura me vio su cara era muy terrorífica sus ojos, eran rojos y su boca estaba llena de sangre la criatura se quedó mirándome. Su apariencia me recordó a pie grande pero no parecía pie grande ya que este era demasiado alto como casi dos metros y medio y pie grande no es tan alto y además porque era demasiado flaco y caminaba en cuatro patas. De repente la criatura soltó un grito muy perturbador casi como el de una mujer yo al momento salí corriendo de ahí corrí más rápido como nunca lo había hecho ya que la muerte estaba muy cerca de mí. Tan cerca como para saltar sobre mí y llevarme de nuevo a esa parte del bosque. Llegué a una carretera y desde muy cerca vi un pequeño pueblo corrí hasta el lugar y me di cuenta que esa cosa dejó de perseguirme vi que en la carretera se quedó mirándome solo para que después desapareciera entre los árboles. Fui a la comisaría y hablé con un policía y le pregunté di sabía algo sobre esa cosa a lo que me dijo que esa criatura era casi como un hombre pero este era muy alto y peludo y caníbal ya que mató a una pareja y se los comió dejando los cadáveres tirados. Y lo último que me dijo fue que yo soy la única persona que sobrevivió en el territorio de esa cosa y fue todo lo que me dijeron de esa criatura del bosque. Ahora estoy viviendo tranquilamente en la ciudad y tome la decisión de nunca volver a ese bosque para ya nunca volver a toparme con esa criatura ya que han habido reportes de asesinatos en ese bosque y en los cuerpos había mordidas y las uños y no era nada más que esa cosa quien los asesinó yo tuve suerte al escapar de esa cosa. Bueno espero les haya gustado este vídeo y nos vemos hasta la próxima.